en este vídeo ya solamente nos faltaría la sección o la parte del footer así que ya para eso ya salimos del main pues el footer está fuera del main aquí después del main voy a añadir el footer le daré una clase footer igual paso con él y que debe tener la clase futbol content a ver vamos a ver ya luego necesito el texto de margate que puede ser un h4 que puede ser una especie, puedo darle una clase como de footer title que es el título del footer y luego pasaría por este conjunto de enlaces donde puedo trabajar con un puedo trabajar con una lista así que vamos a añadir una lista una lista le voy a dar la clase social porque son las redes sociales creo un li otro li otro li de tres li's voy a usar dentro de cada li voy a colocar un un enlace que llevará a las diferentes redes sociales mientras yo voy a colocar un numeral y uno debería ser para el facebook si me ocurre el otro podría ser para twitter si tienes una cuenta de twitter y el otro voy a usar el de youtube youtube menos tres da lo mismo si tienes tres cuatro cinco al final es la misma va si tengo más igual debería funcionar ya y al final un pequeño párrafo que diga copyright luego de que cerré la lista he cerrado la lista añado el párrafo y le voy a añadir este copyright ¿dónde está? ah ya tiene este símbolo de la C esto lo puedes lograr con el de esta forma se pinta moradito una persona copy y signo y punto y coma luego le doy copyright y voy a escribir aquí dos mil diecinueve eh... margate 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 y un ArrayReserver o ArrayReserver o ArrayReserver o ArrayReserver ya ahí está como queda nuestro footer vamos a verlo lo voy a dar en un gofscar ahí está el footer de esa forma vamos a darle un poco de aspecto para eso nos vamos a la hoja de estilos y vengo por aquí voy a crear mi comentario para indicar que empezamos la zona del footer acá acá más o menos pongo footer voy a empezar con el footer y punto footer al menos primero los padding superior e inferior que puede ser con un padding de de 60 por arriba y abajo y cero a los costados también le puedo dar un background color pues tiene un color de fondo distinto medio plomo similar a al de por aquí el de los stats cuál era el color de los stats tendría que subir hasta la sección de stats dónde estaban los stats skills stats acá estaba el color de fondo este este color de fondo se lo voy a añadir aquí ya está ahora paso al footer content que es el que define la zona segura para que nada de eso se nada del contenido se exceda de esos márgenes le voy a dar el max width de 1170 pixels un margin left auto y un margin right auto ya está a ver vamos a ver cómo va quedando ya más o menos qué hice aquí ya así deberé de repente centrar todo ahora vamos a ver todo está centrado entonces puedo usar el text align center en el footer para que centre todo lo que se encuentra adentro ahí está y ahora voy a darle estilo a la lista a esta lista que le di nombre copiar este comentario si no me equivoco le di socials socials a ver aquí está socials es más al enlace le voy a dar un le voy a dar una una clase que se va a llenar socials en minúsculas socials link para tener todo mapeado todo con clases para que sea fácil luego de añadirle los estilos y aquí está el socials voy a poner un poco más de espacio para que se vea ya ok socials le voy a quitar la viñeta con un list style no quita viñeta de lista le voy a quitar los pines para que esté completamente centrado al momento de darle un display flex y un justify content center para que se centren a ver mira porque no pasa nada socials déjame ver aquí ah dice sociales debería decir socials ya está debe coincidir siempre el nombre de clase que colocas en el html con lo que tu escribes en el ccs ahí está uno al lado del otro y ya está prácticamente terminado esto mira faltaría el detalle de los iconos el de los iconos voy a cerrar esto para los iconos recomiendo usar un servicio llamado icon moon aquí está icon moon.io y esto lo he explicado en otros videos voy a icon moon app y me va a permitir seleccionar los iconos que vaya a necesitar de repente no están los que necesito pero voy a encontrar los que más se parezcan voy a seleccionarlos y usar esos ya a ver cuál necesito necesito me acuerdo al menos dije el de a ver quiero ver cómo está esto facebook twitter y youtube a ver dónde tenemos facebook acá está facebook acá está twitter mira cómo se quedan seleccionados quiero el de youtube puede ser este puedo usar este que representa el youtube puedo también de paso seleccionar los otros que necesidad por aquí de repente el del corazoncito y el del la burbujita de mensaje si los encuentro los uso si no los encuentro ya pues este tendré que ver otras alternativas mmm me voy a tardar en encontrar aquí en toda esta diversidad bueno pero qué más necesitaba aparte eh dónde está dónde está dónde está ah necesitaba una lupa aquí está la lupa se acuerdan en la parte superior del header ahí está voy a seleccionar la lupa también eh también necesitaba también necesitaba mmm aquí está el corazón pero este no se parece al corazón que ellos colocan en el diseño no importa también voy a usar este corazón tengo corazón eh ahí está el triángulo del play se acuerdan eh ya ya bueno los demás seleccionaré alguno seleccionaré por ahí cualquier otro icono por ahora aquí está mira el de globito el de globito bueno voy a elegir alguno de repente voy a elegir este ya después de haber seleccionado todos los iconos que necesitas de esta biblioteca de iconos vamos a darle generate font luego me da la opción de descargar no voy a cerrar esta ventana no vas a cerrar esta ventana ya del navegador voy a ir aquí a download descargar y voy a elegir descargarlos en mi carpeta de margate aquí margate lo voy a descargar en mi carpeta del proyecto voy a buscarlos aquí está cerro todo esto lo voy a descomprimir se descarga un icon moon.zip lo descomprimo me genera una carpeta icon moon mira aquí hay que tener cuidado ya dentro de la carpeta icon moon que descomprimi hay una hay un archivo style.css ese lo vamos a renombrar y le vamos a dar el nombre icon moon ya mira luego vamos a agarrar icon moon css ese archivo que acabamos de renombrar y la carpeta fonts las vamos a copiar y las vamos a pegar en las voy a pegar aquí en la carpeta principal tengo la carpeta fonts en la carpeta principal con estos archivos déjalo allí tal cual y también este icon moon css pero como es una hoja de estilos lo voy a arrastrar a la carpeta de hoja de css de hoja de estilos entonces en la carpeta css tengo icon moon css y style css este es el mío y este es el que descargue vamos a vincular esta hoja de estilos el de icon moon css como lo vinculas vamos a ir hasta la parte superior aquí aquí se vinculan las hojas de estilo y justo lo voy a vincular antes lo voy a vincular antes de mi propia hoja de estilos css slash icon moon punto css ya vinculado está vinculada esa hoja de estilos ahora vamos a entrar en ese archivo icon moon css y vamos a hacer un pequeño cambio para que no hayan confusiones voy a aquí se generaron esta carpeta icon moon yo saque todo lo que necesitaba de la carpeta icon moon así que la elimino este icon moon punto css que descargué ya no lo necesito bueno esta era mi vista previa de la imagen esta lo dejo allí solo tengo mi archivo html mi carpeta images con mis imágenes la carpeta fonts que saque de que lo que descargue de icon moon con estos archivos que los dejas intactos y la carpeta css que queda con la hoja de estilos icon moon y style ya ahora vamos a entrar en esa hoja de estilos icon moon css y aquí vamos a hacer unos pequeños cambios por delante de la nombre de la carpeta aquí dentro de esta regla vamos a añadir punto punto slash mira dentro de la comilla lo vamos a hacer aquí también lo voy a hacer aquí aquí y aquí ya está solo eso guardo y ahora como usamos los iconos si entras por aquí mira estas son las clases esta hoja de estilos es la que descargamos y aquí hay clases mira tengo una clase icon twitter una icon icon youtube icon facebook mira esos nombres de clase como las uso por ejemplo si las necesito en mi footer me voy a ir hasta el final y aquí en vez de facebook voy a añadir una etiqueta spam y le voy a dar la clase y le voy a dar la clase facebook ahí está voy a borrar este twitter y voy a utilizar la etiqueta spam y le voy a dar la clase icon twitter y voy a borrar este texto youtube y voy a borrar este texto youtube y voy a utilizar la etiqueta spam y le voy a dar la clase icon si no te acuerdas el nombre de la clase puedes entrar nuevamente a la hoja de estilos y acá esta icon youtube ya esta a ver vamos a ver si todo lo hicimos bien mira mira ahí están los tres están muy pegaditos están azules eso no debe ser problema para ti mira lo que hago vengo aquí te acuerdas que tenía aquí les di a los enlaces la clase socials link entonces voy a usar esa clase aquí falta el puntito por delante y les voy a quitar el subrayado text decoration none le voy a dar un color oscuro oscuro le voy a dar negro si quieres le damos un poquito de espaciado con unos le voy a dar un poquito de padding a ver padding de 5 pixels 5, 10 5 arriba y abajo y 10 a los costados para agarrar un poco de de volumen mira como quedaron son enlaces solamente faltaría ya tú colocarle aquí la url en el hrf de los enlaces la url de de tu sitio de facebook de tu sitio de twitter de tu página de twitter de tu fanpage de tu canal de youtube y ya está ya a ver donde más necesitaba iconos tenía la burbujita y el corazón entonces la burbujita cuál será tengo heart icon heart es el corazón y icon bubble 2 o 2 es la burbujita entonces vengo por aquí aquí estaba mira tengo para el comentario mira que 7 comments o 7 comments lo tenía aquí con un spam añado un spam aquí por delante y le voy a dar la clase icon google2 y es y para el por los likes delante del coloco otro spam con la clase icon heart a ver vamos a ver si eso funcionó mira ahí está la burbujita y ahí está el corazón claro que está muy pegadito pero eso ya lo puedes arreglar añadiendole aquí un espacio entre el cierre del spam y la apertura del siguiente spam aquí también solamente un espacio y ya está mira ya está aquí faltaría ponerle aquí y aquí pero bueno se los pongo igual a ver cuál era el que necesitábamos el icon bubble 2 todo el spam lo voy a poner aquí adelante de de esta aquí y un espacio y para el tercero también aquí lo pego y un espacio ahora me faltaría solo la burbujita que es el spam con la clase icon no me faltaría el corazón que es con icon heart mmm ya aquí icon heart y aquí delante de este 32 likes y un espacio dejo un espacio para que no estén pegaditos guardo mira ya están donde más me faltaría el play no cuál era el nombre de la clase debía ser este que se llama play 3 icon play 3 entonces eso lo debía hacer en la sección de video no acá está el video mira estaba el enlace video link aquí voy a colocar el spam con la clase icon play 3 a ver vamos a ver guardo refresco ahí está ahí está mira pero está feito no está azul y subrayado bueno eso lo arreglaremos qué clase tiene este el video link mira video link así que vamos a la hoja estilo si buscamos video link blog blog video acá está el video link vamos a cambiarle este display inline blog por un display flex vamos a darle un justify content center y un align items align items center le voy a dar un color quiero que sea blanco FFF y aparte le voy a quitar el subrayado con un text decoration non text decoration non quita subrayado los enlaces mira cómo quedó ahora vale dónde está aquí está oh se colocó a la izquierda bueno pero ya se parece ya eso lo arreglamos ahorita para que no se coloque a la izquierda en vez de darle display flex dale display inline flex y ya está arreglado esto mira ahora sí y me faltaría el icono de dónde más de dónde más aquí también faltan los iconos no y también el icono de este corazón debería ser la lupa dónde hay lupa dónde está cuál es el icono de la lupa debe ser el icon search icon search entonces me voy hasta el header donde puse aquí el corazón que voy a poner el spam con la clase icon search ya está ahí está mira solamente me faltaría colocar aquí dónde en esta sección no en services a ver dónde está la sección services ya esto va a terminar ya por fin aquí tengo un spam con la clase services icon ya en esta misma clase le puedo añadir mira no voy a añadir se vería raro un spam con spam dentro eso me hace ruido así que en este mismo spam que tiene la clase services icon le voy a añadir la clase icon que a ver cuáles me cuáles me sobran cuáles me he usado icon clock por ejemplo voy a usar el icon clock ahora el siguiente spam aquí le voy a dar el icon voy a buscar otro y ahí el database acá está tengo el icon database entonces voy a poner icon database y para la tercera será ya usé ya usé el clock ya usé el database el babble 2 el search heart play 3 facebook mmm voy a usar el voy a usar el heart ya voy a repetir el heart voy a darle aquí icon heart ya guardo y ahora vamos a ver cómo se ve esto ahí está mira pero no está bien alineado bueno cuál es la clase principal de este spam es el icon services icon services icon entonces nos vamos a ir a la al apartado de servicios services busco a ese services icon dónde está services icon aquí tiene un display inline flex ya solamente faltaría darle un justify content center y un align item center y ya está centrado y si quisieras el icono un poquito más grande le puedes dar un font size porque como es un carácter con la propiedad font size que es tamaño de letra puedes cambiar el tamaño le voy a dar a ver le voy a dar 35 píxeles guardo refresco y esto está así mira bueno muy grande le voy a dar 27 guardo y ya está mira cómo quedó así quedó tengo todos mis iconos donde tienen que estar y así deberías lograrlo esto espero te sirva y lo sepas apreciar hasta otro vídeo